Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 5, La buena noticia del juicio. La lectura para hoy martes 25 de abril, una escena magnífica. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son complementarios y nos señalan los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días de la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado. El libro de Daniel revela cuándo comenzó el juicio. En Daniel 7 Dios reveló la historia del mundo al profeta. Las naciones surgen y caen. Los poderes perseguidores oprimen al pueblo de Dios. Después de describir a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la desintegración del imperio romano y la persecución de la iglesia durante los 1260 años, descritos en el texto de Daniel 7.25, también de Apocalipsis 12.14. Dios llama la atención de Daniel a un glorioso acontecimiento celestial que pondrá todas las cosas en su sitio. La atención del profeta se dirige desde el surgimiento y la caída de las naciones y los poderes opresivos de la tierra, hasta el trono del universo y el juicio final de Dios, cuando Él corregirá todo mal y establecerá su reino eterno de justicia. Dios llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta las glorias del santuario celestial y el trono de la corte suprema del universo, donde Cristo, el gobernante legítimo de este mundo, recibirá de su padre el reino que era legítimamente suyo. Vamos a tener varias lecturas acá en Daniel 7.9, 10 y 13 y describe lo que Daniel vio en los versículos, cuál es también el resultado final de este juicio. Vamos a ver también Daniel 7.14, 26 y 27. Nos dice Daniel 7.9, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como de la lana y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de juego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como el hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7, vamos a continuar en Daniel 7.14, 26 y 27. Dice, y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios servirá y obedecerá. El destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial. El derecho prevalece, la verdad triunfa, la justicia reina. Esta es una de las escenas más asombrosas y maravillosas y espectaculares de toda la escritura. Y lo bueno es que termina muy bien. Para el pueblo fiel de Dios, revestido de la justicia de Cristo, Jesús se acerca a su Padre celestial en presencia de todo el universo. Los seres celestiales se aglomeran alrededor del trono de Dios. Todo el universo de los seres no caídos se asombra de esta escena del juicio. El largo conflicto que se ha librado durante milenios pronto habrá terminado. La batalla por el trono del universo está completamente resuelta. Daniel tenía razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron tal como estaba predicho. Porque entonces tiene tanto sentido confiar en la palabra de Dios como lo que dice con respecto al reino final. Un reino eterno que nunca pasará. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que entendamos cómo esta escena magnífica del juicio nos lleva a tener esa esperanza de que vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la Biblia, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla y a poner en práctica todo lo que nos enseñas y poder estar listos para tu venido. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar oyendo nuestras narraciones. Les saluda su hermano y amigo Víctor Manuel. Les invitamos a que siguen en sintonía de nuestro ministerio TV tu mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Bendiciones.